Música 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 Recuerdos de tu vida que nunca pudo mirar Un desespero Mirando tu reflejo aquí no hay nada, todo es confesión Un desespero Que vuelva a que el silencio en nuestras manos fuera de control Un desespero Mirando tu reflejo aquí no hay nada, todo es confesión Un desespero Que vuelva a que el silencio en nuestras manos fuera de control Un desespero Recuerdos de tu vida que nunca podré olvidar Caminando al cielo en un lugar despierto Caminando al cielo en un lugar despierto Sin el viento, sin el mar Sin el viento, sin el mar Sin el viento, sin el mar Te pierdo en cada vez que pienso Que vuelva a que el silencio en nuestras manos fuera de control Y no hay nada, todo es confesión 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 Que vuelva a que el silencio en nuestras manos fuera de control Y no hay nada, todo es confesión Y no hay nada, todo es confesión Te amo No hay nada, todo es confesión 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 Gracias por ver el video.